La mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena. La colmena, un gran reparto para un inolvidable clásico de nuestra literatura y nuestro cine. Y el cine creo yo que tiene mucha culpa de todo esto. Pase usted primero, don Cosme. Faltaría más. Usted estaba antes. De verdad se lo digo, yo no tengo ninguna prisa. Además, a usted le esperan en casa. Basada en la novela de Camilo José Cela. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de tres o cuatro palabras. Oye, ¿por qué la llamáis la uruguaya? Porque es de Buenos Aires. Dirigida por Mario Camus. ¿Quiénes son esos? Dos maricones y uno que escribe. La colmena, ahora en DVD.